Lateral que hace Peñarol ahora ante el despeje del jugador danubiano por el sector izquierdo. Ramos que tiene tarjeta amarilla, toca para el Jonathan Raka, Raka para Hernán Menose. Ya la pide el Vasco a Guirregaray cruzando la mitad del campo. La lleva Hernán Menose que empuja a Peñarol. La marca hace papelito, toca para Guirregaray. ¿Dónde aparece Rossi? Hace rato que no nombró a Lozano. Viene con el enganche por parte de Hernán Menose. Insiste, papelito Fernández, pero está para venta en cruz. La carrea que queda también con condicionado en el partido. Termina tocando bien Vicente hacia adelante para Fernández, Fernández para el argentino Espetale. Arrancaron Espetale, mano a mano con Rake, pelota hacia el medio. ¡Es gol de May! ¡Gol! 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 De Danubio, May, Guillermo, en una buena jugada. Un buen desbordo del argentino Espetale. Y May definiendo de pierna derecha ante la salida de Tiago Cardoso. No pudo cortar la defensa de Peñarol, que no está teniendo una buena tarde. A los 31, Danubio ya había avisado. Claro, la tercera fue la vencida, un a cero. Y la verdad que es la tercera con una triangulación. Y esa triangulación la inicia papelito Fernández. Después de recibir un despeje rápido desde la saga, en la mitad de la cancha, levanta la cabeza, papelito, y lo pone en carrera del argentino Espetale. Y no demora. Encuentra el lugar para poner la pelota en el medio del área y el balón va al punto penal. Y en el punto penal llega Guillermo May. Solo, libre, ante la salida de Cardoso. Y ahora, ¿qué iba a poder hacer Cardoso? De frente a un delantero que llega con toda la visión, la coloca contra un palo. Y Danubio se pone en ventaja con un gran gol. Elaborado con una jugada bien, pero bien preparada, en velocidad y con precisión. Uno a cero Danubio. Y es justo con el trámite. Danubio era más fuerte que Peñarol cuando pisaba el área rival. Es el cuarto de mayo en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Viene ahora Vestancuro. Va para ahí, regará y va al centro. El cabezazo. Gol. Lozano. Con el golpe de cabeza miraron el huevo. Cuando el francotirador ya había avisado. Lozano con su remate. Ahora con la cabeza. El huevo pone lo que hay que poner para empatar el partido. Lozano, la cabeza. Uno a uno en el campeón del siglo. Lo tenían así al huevo. Mirá cómo consigue darle la alegría a Peñarol. El centro viene de la derecha. Lozano entra por detrás de Viatri. Llega muy bien para ganarle la posición. Ataca la pelota. Y la coloca, ¿eh? Mete un cabezazo colocando el balón. El envío, el bajito. Con la cabeza de Lozano. Le da a Peñarol el empate. Es el primero de los años en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.